Aquí estamos otra vuelta hombre, les traigo un cuentito muy bonito ahora hombre, a todos ustedes les traigo este cuento, sabes como se llama hombre, el Yanke Smith, así se llama, el Yanke Smith, oílo Will, ahí les va, oigan, oigan Bueno, al galope se aparecen de vez en cuando sus visitantes, esta vez es un Yanke el que llega al pueblo pintoresco cuna de los Prietos, el primero en toparse con aquel mister fue nada menos que Filiberto, vos sabes que Filiberto por escuela que le dejara a Niceto Prieto, pues también pica un poco el inglés, es decir, me dio habla su poquito el inglés, así es que De manera pues mister, pues que usted pues, como digamos anda, digamos así, conociendo pues nuestro pueblo Así ser mi amigo, yo quería conocer este y muchos otros lugares de este bello país Ah mister, está bueno, entonces con que, pues quiere conocer todo nuestro país usted pues Ni más ni menos mi querido amiga, yo quería estudiar todo lo que hacer tu gente, sus costumbres, sus comidas típicas, sus modismos, en fin, todo, todo, todo Ah bueno, pues, entonces está bueno, pues, como quien dice pues What is your name? Oh? Tu saber inglés mi amigo? Pues claro que si hombre mister, claro que si hombre Entonces mister, what is your name? Me llamarme John John Amigo John Smith para servirle mi amigo Entonces, yo me llamo Filiberto Zunigambre, para servirle a usted también mister Glad to meet you, verdad? Glad to meet you Tu si saber mucho inglés mi amigo Filiberto, saber mucho de inglés Por supuesto mister, hombre, claro que, yes, very welcome papa mister, hombre Yo creer que tu, poder servirme en esta mi gira, por estos lados amigo Filiberto, tu poder ser mi guía Ah, ya me voy a volar mi dolarete yo Por supuesto mister, que puedo servirle, hombre, yo conozco como la palma de mi mano y de mis patas toda esta región, hombre Sé de comidas típicas, conozco todas las costumbres y, en fin, todo, pues Yo no tengo que saber mucho de comida Ah, pues claro Mucho bueno, mucho bueno Yo no tengo que saber muy bien ¿Está bien, Filiberto? Yo pagarte 5 dólares diarios por tus servicios 5 dólares, dije Correcto Bueno, pues hombre, pues, no está malo Me parece bueno Cuando quiere que comencemos a trabajar, a usted manda Ah, bueno, Filiberto, apenas vengo llegando a este precioso pueblo de Galopa Galope, se dice, hombre, y usted habla bien, hombre Usted habla, pero se dice Galope, ¿entiende? Galope 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 Así será, Filiberto Ni más ni menos, misterión Este es el más, mire, este es el más ilustrado y noble pueblo del Galope Fundado por el almirante y contralmirante de los mares de la Cochinchina Bueno, 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 Filiberto Más tarde, tú decirme todo eso Ahora yo iré al hotel del pueblo para instalarme Ah, está bien ¿Y usted está bien? ¿Para hacerte? ¿A usted me dice a qué hora lo vengo a ver aquel hotel? A las 2 de la tarde, yo esperarte ¿A qué hora dice? 2 de la tarde, yo esperarte Yo darme una ducha y descansar un poco ¿Usted hace qué edición? Una ducha ¿Qué cosa es eso? Es un baño, como dicen aquí en Nicaragua Yo verte a las 2 de la tarde, ¿entendido? Claro, hombre, claro, como que entendido, Jesús, hombre Ahí lo ve, yo All right Filiberto se despidió de aquel yanqui Con la promesa de ir al hotel del galope a las 2 de la tarde Sí, para comenzar a servirle de guía en su gira Al míster John Smith Así se llamaba el yanqui, John Smith ¿Qué te parece, Willy? Filiberto de guía, ganando 5 dólares diario ¿Qué te parece? Más los gastos y la comida Y todo lo demás, Willy, ¿qué tal? Pues así como lo estás oyendo, Duviges 5 dólares diarios Más los gastos del artazón Solo por servir, como quien dice, pues, de... De baquiano, pues De baquiano al yanqui este ¿Qué te parece, ah? Eh, hombre, vos sos certero, vos, Filiberto ¿Crees vos, eh? Sí, hombre, 5 dólares solo por hacer eso No, Filiberto de guía, hombre No jodáis, ¿qué más querés, eh? No, Filiberto de guía, es bastante plata vos, carajo Y ahí te vas a cargar, no, Filiberto de guía Mira, mira vos, estúpido Lo estoy viendo, mi estimado Filiberto Son las ventajas que da el inglés Las ventanas, eh? Ventajas que da saber inglés Hombre, esas palabras de inglés, por favor Yo oye hablar inglés Por eso gano bien Hombre, mira, si vos me cincas la inglés Yo te cincos el riñón Si estás bregando, un momento Me estás jodiendo, hombre Pues sí, y así es la cosa Está bien, pues, Filiberto Te felicito muy grandemente Te felicito y te felicito Bueno, y así como le contó Eduvige De su nuevo trabajo Filiberto anduvo contándole a todo el mundo En aquel pueblo del Galope Sí, anduvo contándoles de su nuevo trabajo Que había conseguido De su nuevo pegue que tenía con el yanqui A las dos de la tarde, sin falta En punto, estaba en el hotel Preparando con su jefe El recorrido que iba a hacer aquel día Filiberto llevó al gringo A conocer el río El Desastre Al telégrafo A la iglesia Y a muchas partes Hasta que llegó la noche Muy bonitos lugares Tener ustedes aquí, amiga Filiberto Claro que sí, mister Preciosísimos lugares Son los más, digamos Los lugares más lindos Que hay en el país Espérese mañana Y va a ver Ya imaginarme, Filiberto Yo saber que tú tienes una buena gira preparada para mañana Por supuesto que sí, Michael ¿Cómo dijo? No, 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 mister Oh, mister, yes No, no, es que se parece a master ¿Verdad? Que quiere decir maestro No, yo sé hablar de speaking Inglés Lo voy a llevar A la gruta de la virgencita Lo voy a llevar A la finca de don Chombo Oh ¿Verdad? Y ahí usted va a tomar Va a tomar leche Al pie de la vaca ¿No sabe usted qué cosa es leche? Al pie de la vaca Eso está muy bueno, Filiberto Mucha buena Así me gusta que esté contento, mister No se va a arrepentir nunca de haberme contratado a yo como su guilla No No, no lo va a sorry usted conmigo Uy, you're not sorry with me Oh I'm sorry, Filiberto ¿Cómo? Mira, Filiberto No, no soy zorro No, I'm sorry, I'm sorry Mira, Filiberto ¿Tú sabés que yo querré conocer también las comidas típicas? Yo oír hablar de indio viejo Chanchu con yuca Y gorilas Ay, qué sabroso, jodido Ya me hizo agua en la boca, hombre, usted Agua Está bueno, mister, mire También hay rosquillitas Las conoces, las rosquillas Son unas chochadas redondas de así, mire Ricas Más catamalitos Yes Cositas de horno ¿Verdad? ¿Vean? Exactamente, Filiberto Exactamente ¿Vean cómo escupo? Chirre, ¿vean? Por eso yo quiero darte para que tú compras la comida de antemano ¿Está bien, Filiberto? Darme, dile usted, dolaretes a yo para A usted darme a yo dolaretes Chocho Está buena la cosa, jodido ¿Cómo dice? Darme a mí dolaretes para comprar Para comprar, pues, la artasca, pues Como usted diga, hombre Usted manda, hombre Son babotas Yo no le pongo ningún problema Deme los dólares que usted quiera, hombre ¿Artasca? ¿Qué será eso, Filiberto? Bueno, olvídese, míster Por eso son dichos que nosotros tenemos Y que nosotros nos entendemos Nada más, ¿verdad? Ese fuera el idioma Usted va a aprender lo bueno ¿Verdad? Y es una de las cosas Artasca es buena palabra, pues Empleiela usted algún día y va a ver Entonces usted quiere darme, pues, los reales Para comprar la comida, pues Artasca es igual a comida ¿Verdad? Está bueno, míster ¿Entiende, verdad? Hasta manda Para luego es tarde Oh, bueno, Filiberto Entonces yo darte reales Para la comida de toda la semana ¿De toda la semana? Yo darte 30 dólares ¿Será eso suficiente? 30 dólares Oh, claro que suficiente Con 30 dolarete Uuuuh Con 30 dólares de cabeza vamos a comer De todo, míster Hombre ¡Ja, ja, ja! Jodio, qué hartada La que me voy a dar yo ¿Está bien, Filiberto? Toma A ver Toma 30 dólares Eso sí Quiero comer eso Que tú llamas Rosquillas Rosquillas También cosa de horno Eh Maca tamalitos ¡Ja, ja! Por supuesto que sí, míster Eso más va a comer usted, hombre Claro que sí, míster Ahí va a ver Ahí va a ver All right Y claro Con la plata en la mano Filiberto comenzó a hacer Los encargos de comida Donde La Gertrudis Encargó para el miércoles Aquella semana Una gran palangana De cosas de horno Para el jueves contrató Donde doña Clotilde Una gran batalla De indio viejo Para el viernes Encargó Donde la cucurumba Una gran porra De chancho con yuca Hasta que llegó el sábado Para el sábado Filiberto había encargado Donde doña Genara Como 30 nacatamales Como las 10 de la mañana Se apareció Filiberto Con el yanque a comer Buenos días Añarita Y le traigo al mister Ah Mucho gusto Mucho gusto Mister Pase adelante Adelante Pasen Pasen todos Ya están listos Los nacatamales Mucho gusto señora Muy amable Dicen que sus nacatamales Son muy buenos Gracias mistercito Gracias Bueno así dice la gente A ver Tomen Oh Pueden sentarse Que delicia Coman Coman Vayan comiendo Ya Bueno pues a ver Pues deña Genara Pues para hacer el primer nacatamales Vamos a verlo Están bien calientitos Están delicioso Como va a saber usted Por eso el olor Conoce usted Amiga Filiberto Esquisito Mucho bueno De la otra cosa Ah Buena 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 Bueno amigo El Yankee Estaba contento Comiendo los platos Típicos del país Le encantaron Los platos Típicos Comió mucho Y como les digo Estaba Super encantado Tan encantado Que entró en pláticas Con Don Pancracio Don Pancracia Ser muy Buena comida Esto Un momentito Un momentito Un momentito No, 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 no No me cambie el sexo No, 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 no No, no, no Todo le acepto menos Esos que van a decir Mis amistades Que ya viejo, no, no, no Yo no me llamo Pancracia Yo me llamo Pancracio Pancracio No sea Eso solo que fuera mujer Yo no soy mujer, ¿estamos claros? Pancracio Pancracio, mucho bueno Mucho bueno Vos, Filiberto, que andas enseñando El español al yankee ¿Qué decís que sabes inglés? Ni siquiera Le has enseñado a decir mi nombre ¿Por qué ni siquiera le has enseñado a decir su nombre? No jodas, hombre Perdóneme, padrino, hombre Bueno, mire, yo le he enseñado, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el yankee Pues, hombre, yo le he enseñado a decirlo Pero no ha querido aprender a decir su nombre bien A mí haber comido mucho bueno Mucho bueno Y mi querer recompensar en algo La bondad de ustedes ¿Recompensar en algo? Yes Eso quiere decir que el yankee me quiere pagar más de cinco dólares Oh, ¿qué decirlo? Seguro que me va a pagar más Jodido, Filiberto No te basta con andarle dando mazo al pobre gringo Esa clava tuya hasta que zumba Parece un bate de treinta y seis de aluminio Qué bárbaro Ya es suficiente ¿Quieres que te pague más? Y ahí, que no soy yo ese intérprete Ese interpretador, pues Intérprete Como usted quiera decir, hombre Intérprete ¿Inter? Intérprete Intérprete No es lo mismo así de intérprete que te prieta Uy, vos no sos intérprete Sino que carpeta Sos un soberano caballo No me arruiné Vos no interpretás ni interpretando ¿Qué le importa? Si cuando los caballos nacieron o vinieron a América Vos trotabas ya por esos campos Libres de paz y basura Sí, pero no soy esclavo como usted De la señora O de inglés sabes tanto como yo sé de La bomba atómica De la ciencia interespacial De la retabilidad ¿Cómo es? Como a ver De la relatividad de Einstein Sí, pero ahora dicen Ya le está saliendo otra teoría ahí Que dicen que no es cierta la de él ¿Otra qué? Teoria ¿Qué es eso? Teoría, pues Ah, teoría No, es que me le hago el baboso Yo soy maqueteo No me arruiné No me arruiné Ya ves, pues Ya ves, pues Bueno, bueno, bueno Me están muy agradecidos con familia Prieto Muy agradecidos Y me querés que mañana comamos Comida norteamericana Comida norteamericana Si la comida norteamericana Todo es a base de hot dog Y es toda insípida Si no le ponen nada Si no lo único que vale es la Coca-Cola Eso es todo ¿Estás oyendo, Pancracio? El señor Mister quiere que comamos comida norteamericana Mi, mi personalmente cocinar Mi personalmente cocinar aquí comida norteamericana para que todos comer ¿Y cómo es la comida norteamericana, Mister? Oh, comida norteamericana, sir Mucha buena Buenísima Mucha buena Mi cocinar personalmente Mañana Mi cocinar personalmente Muy bueno, Mister Muy bueno, muy bueno Con mucho gusto La familia Prieto Agradece la invitación suya Hombre, pero dígame una cosa Thank you very much Óigame ¿Qué es lo que vamos a comer, hombre? ¿Cómo se llama esa comida norteamericana? Oh, eso es ser un secreto, Filiberta Secreto Mi cocinar y ustedes comer Mi cocinar mucho bueno No tener cuidado Mi probar que ser buen cocinero Y que comida norteamericana ser mucho bueno Mucho bueno ¿Entendido, Filiberta? Bueno, pues tal como entendido Pues al fin y al cabo Pues yo no sé, ¿verdad? Pero si usted lo dice Pues, Mister Pues así Así va a ser Si todo mañana No hay nada, ¿verdad? Prepáremonos para mañana Hombre, a ver Hombre A ver si andan unas pastillitas Que uso yo para la digestión Y como que andan Bueno Nos vamos a preparar para mañana Para comer esa tal comida norteamericana Dios, eso va a ser un banquete Un banquetazo va a ser eso Encima de todo lo que he comido Ahora voy a comer comida norteamericana Qué lindo, carajo Qué lindo Y bueno Al día siguiente El yanque se instaló en la casa de Los Prietos Y comenzó a preparar Aquella famosa comida norteamericana Comida norteamericana Había comprado carne molida Pan Lechuga Tomate Mostaza Y eso era todo Preparó aquella comida Y la puso sobre la mesa Ya Filiberto Que era el más hartón Se la iba a comer Cuando se le ocurrió Preguntarle algo al yanque Oye mister Hombre Y esto Esto así ¿Cómo que se llama? Hombre Porque aquí en Nicaragua Pues Cada comida tiene su nombre ¿Verdad? Esto Que usted preparó ¿Cómo se llama? Oh yes, yes Esto llamarse Hamburguesa Hamburguesa Ay mamita linda Por un monjito Jodido de Matagalpa ¿Qué es esto? ¿Cómo que dijo mister? Hamburguesa Yes Hamburguesa Ay Ni siquiera dio Un momentito Un momentito Don Pacracio Un momentito Nadie coma de eso Nadie coma Y de ahí hombre ¿Y por qué no? Tiene algo de malo La hamburguesa Yo la veo Un momentito Un momentito Ustedes saben Que yo sé hablar inglés Ustedes no saben Ni jota de inglés Esa comida se llama Hamburguesa Han En inglés Quiere decir Mano Fíjense bien Mano Y burguesa Pues hombre Quiere decir Burguesa Hijo de puch Este gringo Jodido Nos está dando De comer Mano de burguesa Es decir De una mujer Burguesa No hombre Ni siquiera dio Yo no como A chochada Como grandísimo animal Que acabas de decir Estúpido Requite Esenciado Este yanqui Nos quiere dar Mano de gente Hombre Mano de burguesa Esa palabrita Que está de moda Ahora Hombre Ignorante ¿Cómo que dice? Ignorante ¿Por qué? Si inventaran El ignorantómetro Para medir ignorante Voló a romper Estúpido Ya lo hubieran Medido a usted De la cabeza Hasta las patas Estúpido Hamburguesa Es una palabra Que viene de Hamburgo Ciudad de Alemania ¿Cómo es que dice Hombre? Que viene De una palabra De Hamburgo 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 De Alemania De Alemania Ya Jodido Me enredo Por vos Nada tiene que ver La única La federal Nada tiene que ver Ni con mano Ni con burguesa Ni mal Vamos a comer Si vos no querés Comernos de arte Me la dejas a mí Porque me gusta Con lechuga frágil Vamos a comer Ay 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 Filiberto Y vos sabes inglés El sabio en inglés Vamos comamos Comamos la hamburguesa Que está rica Mirá Doradita Y todo Francamente Que uno nunca Deja de aprender ¿Verdad? ¿Qué tal? Bruto el Filiberto ¿Verdad? Creió que Hamburguesa Quería decir Mano de burguesa Hombre Y como esa palabrita Pues está muy de moda Pues No se la quería comer La hamburguesa La comida Norteamericana Ahí nos vemos Filiberto ¡Verdad! 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 Este cuento fue famoso El que les traigo hoy El cuento se llama El Cacher Juvencio El Cacher Juvencio es el cuento de hoy Es un cuento muy famoso en San Blas El pueblito vecino del galope Déjenme contárselos Aquí les va Cuando Juvencio Que había sido Cacher estrella Del equipo de béisbol de San Blas Le dieron un pelotazo En el ojo del pie Se quedó renco Nunca más volvió a jugar No podía Quedó con un pie todo tieso Y era imposible Era imposible jugar béisbol Aquel incidente se convirtió en En una tragedia en la vida de Juvencio Y se volvió Bebedor de guaro Comenzó poco a poco Como casi todos los borrachos Primero se tomaba un traguito Después dos Después media botella Después una botella Hasta que se volvió alcohólico Y se volvió irresponsable también Igualito a Carelana Y casi siempre Casi siempre Si no andaba Cayéndose Andaba mediasta Su mamá y su hermana Soportaban su borrachera Él era zapatero Pero Jamás trabajaba Era oficial de zapatería ¡Jodido! Aquí viene Juvencio Aquí viene Juvencio El mejor Cacher de San Blas Ay Dios mío Ay Dios mío Ahí viene Juvencio Ya Otra vez Bolo ¿Te das cuenta Rosenda? Sí mamá Juvencio no tiene remedio Ay 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 Llévame a la cama Mi hija Sí mamá Ay Me siento Me siento muy mal Ay Y me pongo peor Cuando veo a Juvencio Ay 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 Ya Ya me comenzó otra vez El dolor en la cabeza Y en todo el cuerpo Ay Se siente muy mal Más Ay Sí Mía Sí ¿Quiere que llame al doctor? No 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 Pero Llévame a la cama Me siento débil Muy débil Ay 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 Por favor Llévame a la cama Mía Y Diego Rosenda ¿Cómo está mi mamá? Y todavía pregunta ¿Qué? ¿Y por qué? Mamá está muy grave Vos la tenés grave De tanto beber Jeje ¿Qué dios? Ahora soy yo el culpable ¿Ah? Claro Claro Que vos sos el culpable ¿Yo por qué? Ella está muy enferma Y vos no trabajás como antes ¿Y qué? Vos sos zapatero Oficial de zapatería ¿Y qué? ¿Por qué no trabajás? No te da pena No te da pena Que sea yo Quien mantenga la casa A mí me dan mis amigos Mis admiradores Ah Sí Ustedes no me dan Nada Sí Lo que te dan es guaro Pero comida Nadie Nadie te da Bueno Mejor Me voy Porque vos Mucho regañás Ay Recuvense oíme No bebas más Por favor Mi mamá está muy delicada De salud Ayer le di un ataque Hoy se sintió mal Y está acostada Componete Aunque sea para Para que ella no se muera Con esa pena Bueno Bueno Voy a tratar De componerme Dame un traguito Para componerme Voy a tratar De componerme Es para componerme Pero por ahora Tengo que ir al patio Los meneses De haber Un juego De béisbol Nos vemos Nos vemos Nos vemos Pero Para todo Para todo Tenían que meter El béisbol Todo metía El béisbol Abajo venció Contándote Cuando eras Cache ¿No? Bueno pues Un día ponché A veinte Bateadores No fregué ¿Cómo vas a ponchar A veinte Bateadores? Si no eres Pitcher Pues No fuiste Pitcher nunca ¿Ah? Pues eras Cache Precisamente Yo era Cache Y le hacía La señal Al pitcher El pitcher Tiraba Lo que yo quería Recta Curva O lo que yo quisiera Cambio de velocidad Por eso te digo Que el que ponchó Veinte bateadores Fui yo No él Bueno Si eso es así Pues debe ser verdad Te aseguro Que si yo hubiera Seguido jugando Hubiera sido El Cache Estrella Del equipo Nicaragüense Solo por eso Echémonos un trago Salud Si me invita Salud Madre Bien Ese era el oficial De Zapatería Juvencio Antiguo Cache Renco Y personaje Pintoresco De San Blas Como les digo El lenguaje Era Veibolero Y en su eterno Estado de borrachera No respetaba Ni la enfermedad De su mamá Hombre Juvencio Tu mamá ¿Cómo sigue? Hombre Pues Mi mamá Hace ocho días Estaba bateando mil Bateando mil Se comía bien Se bañaba bien Barría el patio bien Hacía los quehaceres Bien y todo Pero últimamente No está bateando Nada Y la tienen en tres y dos Está con calentura Y no come nada Ha bajado mucho El averaje De bateo Últimamente Oíme Juvencio ¿Y por qué no le compras medicina? Eso pienso Reforzarle la ofensiva Para que salga del eslón Tal vez ligándole Un par de vitaminas Se dispara un par de hits Y le hacemos empujar Que sea yo Con un hombrón Porque al paso Que va la pobre Se está ponchando Pero hombre Mira No sé pues Pero Me parece que te burlas De la enfermedad de tu mamá Si no es burla hermano Es que vos sabes Que yo fui pelotero Cache Vaibolero Y ese es mi lenguaje Así hablo yo Tené cuidado Juvencio Tené cuidado Tu mamá se puede morir Mira Ahorita voy a buscar Un emergente Voy a ir donde el boticario A ver si me fío Unas vitaminas Porque mi mamá Está en cero carrera Y en cero hit Tal vez que el boticario Me sirve de emergente Y batea de hit Y mi mamá llega Hasta el hunk Que se yo Nos vemos Nos vemos Aquel día consiguió Las medicinas Para su mamá Pero en rato Volvió a la cantina Para seguir platicando Ajá Juvencito Llamame Oficial Oficial No ves que soy Oficial De zapatería Ay yo creía que oficial De la guardia No dame mi lugar carajo No es verdad que soy Oficial de zapatería No creo que si De los mejores yo lo se Pero si mi hombre Como siguió ¿Cómo siguió tu mamá Al fin? Hombre Ahorita está En dos bolas Y un extraño ¿En dos bolas Y un extraño? Sí ¿Y cómo es eso? Pues sí Ha tenido un poquito De mejoría Por eso te digo Que estén dos bolas Y un extraño Estén ventajas Sobre el pitcher Si le ponen Dos extraños Más se va al hoyo Hombre Juvencito No jugues Con la salud De tu madre Pobrecita Hombre Yo solo así Puedo hablar ¿Qué querés que haga? ¿Y la Rosendita Tu hermana La atiende bien A tu mamá? Pues sí La Rosendita Está de coche En la primera base De coche En la primera Sí Está empujando a mi mamá Para que llegue a Jón Y anote la carrera Pero La Rosendita Mucho favolea Y vive dando rolling Seguí burlándote De tu mamá Y de tu hermana No hermano No hermano No Echémonos el otro Otro traguito Para luego ir a ver Cómo se llama Bueno Pasa este otro trago Salud Salud hermano Salud Aquella tarde La pobre mamá De Juvencio Murió Y Juvencio Regresó a la cantina Muerto en llanto Bolo y llorando ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tu mamá ¿Y tu mamá Cómo está? Le pusieron dos extra Y dos curvas bajitas Y a la rodilla afuera Y se la llevaron De cabeza Y a la ponchar Le hicieron abanicar A la pobre No pudo Llegar la bola Y se ponchó Ay No conoció Ni siquiera En los últimos días La primera base Tiró el mate Muy temprano Y estiró la pata A la pobrecita Mi madre Oh Dios Mi madre Oye En el tiempo Visto hermano Pero calmate hermano Eso le pasa a todo el mundo Calmate Dame un traguito Para acá Pobrecita tu mamá La verdad Es que estaba muy viejita Ya hombre Estaba muy viejita Calmate Sí hombre Calmate Mi madre Jodido Mi madre Con un buen guana Y ni un buen coche Me hubiera salvado No hombre Que se hubiera salvado Ni emergente Pues no había En el tal Montescar Y ese solo Fable No sirvió No sirvió Ay mi madre Carajo El colpo Fue que se quiso Ir a roba segunda Y también La sorprendieron Ay 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 Le pusieron 9-0 En el último juego Y le dieron capote Hoy es su ven Y mañana Su entierro Cálmate 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 Ni vejámonos el trago Pobrecita tu mamá Ya ella está descansando Ay madre Solo hay una Carajo Y la esperanza Sí Pero hay que conformarse Le he perdido Tanto que le decía A fin de la vista A fin de la vista Váyase con la buena Y ella solo a la mala Le tiró Adiós Le he perdido Adiós Le he perdido Adiós Durante largo tiempo, Juvencio, el oficial de zapatería y viejo cachar de béisbol, anduvo deambulando por los pueblos vecinos, imposible que dejara de beber. No volvió a llegar a su casa, era un hombre solitario. Dormía debajo de un palo en la plaza y siempre estaba viviendo. ¡Ey! ¡Joder, carajo! ¡Yo soy Juvencio López! ¡Ey! ¡Soy oficial! ¡Le duela quien le duela! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Modido! Muchas veces su hermana Rosenda lo encontraba en las cajas, andrajoso, sucio, picado, pero siempre trataba de convencerlo. Juvencio, por favor, que no ves que sos el asmerreír del pueblo. Ahí no tenés tu casa. ¡Andate a la casa! Mira Rosendita, yo no puedo resistir el vacío que dejó mi madre, mi madre, carajo. No pudo anotar una caberita ni el pincicorreo, Dios. No pudo llegar a otro. Mira Juvencio, pero dime, poneme atención Juvencio. Acordate que los tiempos están delicados. Ahí estaba el sitio en el pueblo. Ahí estaba el sitio. Hay ley marcial. La ley marcial, estado de sitio, ¿desde cuándo, niña? Desde hace tres días el país está revuelto. No se puede andar de noche en el pueblo. Es muy peligroso. Ándate para la casa. Ándate. Voy a pensarlo, Rosenda, voy a pensarlo. Por el momento de saber que mi madre, carajo, tan linda que era mi madre cuando se ponía su guapita para jugar baibol. A morirse ahora con su guate izquierdo. No, 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 no. Era ambidextra. Boteaba a los dos lados y a última hora a ningún lado. No, no, no puede ser, no puede ser. No pudo llegar al golo, mi madre. No pudo llegar al golo. En realidad, el país estaba pasando por un mal momento. Una de tantas revoluciones, revueltas de antaño, que no eran revoluciones ni nada, sino pleitos de partido. Había estado de sitio. Había habido un bando prohibiendo a los ciudadanos transitar en horas de la noche. Pero Juvencio ni cuenta se daba. Y seguía viviendo su vida como siempre. En el comando del pueblo había siempre un guardia vigilante. El vigilante de turno de toda la noche. Y había otros guardias en otros lugares del pueblo. Y una de aquellas noches, venía Juvencio, como siempre, picado, cayéndose y siempre hablando algo el solito, como loco. Mi madre, carajo. No pudimos salvarla. De hecho falta el bateo. La ofensiva. El toque de bola para adelantar el hombre a segunda. El jeta a tiempo. El honrón. A última hora el equisplay. La jugada desesperada. Mi hermana, la Rosenda. No, esa no sabe nada de béisbol. Muy mal coche. No pudo empujarla, joder. De pronto, el soldado que estaba en la esquina haciendo de vigilancia, vio venir a un hombre. Y como había estado de sitio y ley marcial, naturalmente montó su rifle y dio el alto. ¡Alto ahí! ¿Quién vive? Juvencio tranquilamente siguió caminando en dirección al soldado sin prestar atención. El soldado volvió a gritarle. ¡Alto ahí! ¿Quién vive o disparo? ¿Quién vive o disparo? Juvencio no se detuvo hasta que estuvo a dos metros del soldado apuntándole con el rifle. ¡He dicho que ¿Quién vive? ¡Conteste! Un oficial. Soy un oficial. Identifíquese. ¿Oficial de qué? Soy Juvencio López. Oficial de zapatería, jodido. ¡Ajá! Con que el picado de Juvencio López. Nada del picado. Bueno. Va preso por bromista. Va preso, va preso. Oiga, señor guardia, yo soy oficial. Va preso a la Bartolina. Soy oficial. Pronto, pronto, camine. Cayó preso, Willy. Pobrecito Juvencio. Todos nos recuerdan como un personaje pintoresco. Pero qué desgraciado fue el pobre Juvencio. Y es, Willy, que el guaro es el peor enemigo del hombre, hombre. Yo les recomiendo que no beban guaro, hombre. El que bebe guaro nunca puede llegar a ser un buen ciudadano. Nunca puede ser útil a su patria el que bebe guaro, Willy. Por eso yo les recomiendo a todos. A vos, Willy, sobre todo. Que no andes bebiendo guaro, me lo andes haciendo en Cale. Ahí te va a pasar lo mismo, vas a ver. Deja de beber guaro, lo mismo para carelar. ¡Ay, no, ven! ¡Ay, guaro! ¡Ay, guaro! ¡Ay, guaro! Gracias por ver el video.